Algo está sucediendo, algo está sucediendo Algo está sucediendo en el pueblo del Señor Eso es el avivamiento Esto es el avivamiento Ah, ustedes me escuchan que estoy muy contenta, muy contenta Les cuento, yo soy Elena Más conocida como la Beata Elena Guerra ¿Adivinen qué? Nací en el año 1835 Yo había creado un grupo de mujeres para evangelizar a jovencitas En aquel tiempo era todo muy, pero muy, muy, muy difícil Entonces yo invocaba al Espíritu Santo Con fuerza, con convicción Yo lo sentía mi amigo Un amigo cercano Pero ¿saben qué? Los otros católicos no se acordaban de él No lo invocaban No lo conocían No tenían un vínculo de amor con él Entonces esta amistad con el Espíritu Santo Hizo que yo tuviera muchos, pero muchos, pero muchos Muchos deseos de hablar a la gente de él En aquel momento En nuestra iglesia católica León XIII era nuestro Papa Y yo quería contarles lo que yo sentía en mi corazón Y también le quería pedir que me ayudara A que toda la gente tuviera también esta experiencia Esta experiencia que habían tenido los apóstoles con María ¿Cuándo? En Pentecostés Entonces mis conocidos y mi familia me dijeron Mmm, deja de pensar esas cosas Mirá si el Papa te va a escuchar a vos No le mandes ninguna carta Ocupate de otras cosas Pero yo no podía Lo que sentí en mi corazón me ardía Era un gran deseo Inspirado por mi amigo el Espíritu Santo Y me puse en marcha Le escribí una carta Y le mandé la carta al Papa Y adivinen qué La carta llegó a las manos del Santo Padre Y para sorpresa mía Y de todos mis conocidos El mismo Papa León XIII Le escribió una carta Sí, una carta a mí Diciéndome que estaba muy contento con esta idea De que yo le había dado de los cenáculos de Horacio Entonces seguí mandándole muchas cartas Para pedirle que invite a toda la iglesia del mundo entero A realizar estos cenáculos Y él que le pidiera Y le pidiera también a todos los obispos de todo el mundo entero Una novena al Espíritu Santo antes de Pentecostés Y adivinen qué Para sorpresa mía Seis meses después El Papa escribió una encíclica Una encíclica al Espíritu Santo Diciendo a todos los católicos del mundo Que se haría una novena antes de Pentecostés Hasta el día de hoy En toda nuestra iglesia chicos Se hace esta novena Imagínense la gran alegría Por eso yo los invito a ustedes Que sigan invitando a nuestro super amigo Al Espíritu Santo Que habita en el templo de nuestra alma A manifestarse diciéndole Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 acércate a mí Ya pasó mucho tiempo Y ahora me han ratificado Y por eso ustedes pueden pedir mi intercesión ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo Sea su super amigo Ese amigo que no te deja nunca Que no los deja nunca Eso es lo que hizo el Espíritu Santo en mí Y yo desde el cielo Voy a interceder por cada uno de ustedes Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Espíritu de Dios Ven a mi alma Ven a mi ser Ven a mi ser Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi alma Ven a mi alma